Gracias Brenda Moncada y como le dábamos a conocer hace unos momentos, el Presidente de la República ha aprobado un presupuesto de 1.800 millones de lempiras. Esto para beneficiar a un aproximado de 1.200 familias que no cuentan con una vivienda. Escuchemos sus declaraciones desde Banpro. Ahorran comparado con las condiciones normales de un crédito. Pero además, ahora tenemos la oportunidad de poderle decir a quienes han estado esperando este beneficio que se dispone de 1.800 millones de lempiras para que la banca y las cooperativas puedan seguir financiando. Hemos escuchado los testimonios de ellas y ellos y es impresionante. La mayoría de quienes se han beneficiado de este programa son gente, el 70% son menores de 40 años. Son gente que está por casarse o ya casados, pero también he estado viendo que ellos dicen, la mayoría queremos buscar el lote para hacer algo a nuestra medida, ¿verdad? Y además de eso, también eso consolida a la familia y sobre todo para alguien que ya es padre de familia, bueno se los digo yo que además de padre soy abuelo ahora, uno se siente más tranquilo, se siente aliviado de que si algo le pasa a uno, ya sus hijos, su esposa, su familia van a tener un patrimonio. Y quiero llamar la atención a este tema, mire, la gente está pagando alquiler y no se da cuenta que con una diferencia mínima, lempiras más, lempiras menos, con la misma cuota de alquiler prácticamente puede pagar su propia casa, pero va a ser lo suyo, va a ser lo que le va a poder heredar a sus hijos. Y muchos jóvenes si no se han casado, pero pueden tener acceso a este tipo de vivienda y viven en otro lado, pues cómprela y alquílela, pero va a ser suya. Y aquí quiero aprovechar también para decir que calza muy bien este relanciamiento del programa El Sueño de Ser Dueño de Su Propia Casa, con la oportunidad de la ley de alivio de deuda. Mucha gente no accesa a estos financiamientos porque no califica porque está altamente endeudada. Pero si la banca, las cooperativas, como les hemos dicho, nos ayudan a consolidarle la deuda a la gente, van a tener muchos, miles, la disponibilidad de accesar a los préstamos de vivienda. Y eso transforma la vida de la gente. Yo he disfrutado cada palabra, cada gesto, de quienes hoy nos han comentado la felicidad que tienen de comenzar ya con este nuevo proceso. Así es de que, felicitaciones a todos, con ustedes vamos a hablar del tema del alivio de deuda también. Y yo quiero repetir algo, ya lo dije públicamente, tal vez alguien me va a decir que es políticamente incorrecto decirlo, pero creo que es justo. Si usted tiene el dinero en una cooperativa, en un banco, y no le ofrece la oportunidad de alivio de deuda, saque ese dinero de ahí y póngalo donde le ofrezcan el alivio de deuda. Porque eso le va a habilitar a muchas otras cosas más, como estos programas de vivienda. Y nosotros absorbemos buena parte de los beneficios para que la gente lo pueda tener. Y también termino pidiéndole a cada diputado del Congreso Nacional, no nos atracen más, por favor, la aprobación de la ley de vivienda. Es clave que el Congreso la apruebe para ya dejar estos programas institucionalizados y el dinero que se necesita para que pueda continuar de manera permanente creciendo la industria, la construcción. Y no solamente se benefician ellos ahorita con su nueva casa, se beneficia el que jala o recoge la arena para el bloque, el que acarrea el cemento, el que vende el cemento, el que mueve ladrillo, el electricista, el ingeniero, el arquitecto, el que vende en la ferretería, todos nos beneficiamos. Es una de las actividades de mayor, que genera mayor actividad económica. Así es de que contentos, felices de estas noticias positivas, porque también tenemos que competir con las noticias depresivas. Nada personal, sino que tenemos que darle con ganas a la vida, aún en medio de la adversidad. Y nuevamente felicitaciones a ustedes, los que se han beneficiado, y espero que así como ustedes, miles de otras familias se beneficien. Presidenta, muchas gracias por tenernos aquí en su casa, su nuevo Banprovi, y pronto estaremos dando también noticias noticias muy, muy importantes en el tema de agro, y micro, y pequeña empresa. Porque ahí está también el crecimiento de la economía del país. Así es de que felicitaciones a todos y muchas gracias. Bueno.